Música Muy buenas a todos, aquí el DrogoMotofag les traigo una nueva noticia sobre World The Water Tastes Like Wind Y es que narrara historias reales Quieren capturar la esencia del viaje no solo ficticio, sino también real Jonemann Nordagen, programador principal de The Gone Home Desvela nuevas claves del nuevo juego de The Full Bridge Company Where the Wilder Tastes Like Wind Perdón por mi inglés, pero es un poco malo Nordagen ha explicado que cuando terminó el desarrollo del anterior videofuego Se fue de mochilero durante 5 meses recorriendo Europa del Este, el Himalaya y regiones de África Ha sido una experiencia que he querido capturar en un videojuego Explica Ir de un sitio a otro viendo todas esas cosas interesantes Cruzarse con otros viajeros y contar historias sobre aventuras y viajes El videojuego apostará por una ambientación norteamericana con relatos reales y ficticios De viajeros y escritores como Hook Finn o Jake Kerouac Y suscríbete a nuestro canal ¡Suscríbete a nuestro canal!